Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar Comprado por sangre de Cristo con gozo Al cielo yo voy librado Por gracia infinita ya sé que su Hijo yo soy Lo sé, lo sé Comprado por sangre yo soy Comprado por sangre de Cristo con gozo Al cielo yo voy Soy libre de pena y culpa su gozo Él me hace sentir Él llena de gracia mi alma Con Él es tan dulce vivir Lo sé, lo sé Comprado por sangre yo soy Comprado por sangre de Cristo con gozo Al cielo yo voy En Cristo yo siempre medito y nunca Le puedo olvidar Callar sus favores no quiero A Cristo le voy a cantar Lo sé, lo sé Comprado por sangre yo soy Comprado por sangre de Cristo con gozo Comprado por sangre de Cristo con gozo Al cielo yo voy Amén Y así como hemos sido comprados por sangre a un alto precio Ahora tenemos un maestro Tenemos el compromiso de dar lo mejor al maestro A todo aquel a quien se haya dado mucho Mucho se le demandará Demosle nuestra juventud Nuestro vigor Nuestro tiempo Nuestras manos Nuestro trabajo Vamos a dárselo al maestro Da lo mejor al maestro Tu juventud, tu vigor Dale el ardor de tu alma Lucha del bien en favor Cristo nos dio el ejemplo En todo el fue lo mejor Se le devoto ferviente Dale de ti lo mejor Da lo mejor al maestro Tu juventud, tu vigor Que sea Él en tu vida El santo confortador Da lo mejor al maestro Dale tu alma Dale tu alma el honor Que sea Él en tu vida El santo confortador Dale y te será dado El Hijo amado de Dios Sírvele día por día Sírvele día por día Dale de ti lo mejor Da lo mejor al maestro Tu juventud, tu juventud, tu vigor Dale el ardor de tu alma Dale el ardor de tu alma De la verdad lucha en pro De la verdad lucha en pro Vamos a cantar Vamos a cantar la tercera estrofa En primera persona Doy lo mejor al maestro Creo que la mayoría de aquí No somos bebés en el Señor Y creo que podemos cantar Y decir Doy lo mejor al maestro Doy mi vigor Doy el ardor de mi alma Vamos a cantarlo Doy lo mejor al maestro Nada supera su amor Se dio por mí a sí mismo Dejando la gloria y honor No murmuró al dar su vida Pues Él sufrió con valor Le amo más cada día Le doy de mí lo mejor Doy lo mejor al maestro Mi juventud, mi vigor Le doy el ardor de mi alma De la verdad lucha en pro Vamos a hacer lo propio Vamos a hacer lo personal con Dios Doy lo mejor al maestro Nada supera su amor Se dio por mí a sí mismo Dejando gloria y honor No murmuró al dar su vida Pues Él sufrió con valor Le amo más cada día Le doy de mí lo mejor Doy lo mejor al maestro Mi juventud, mi vigor Doy del ardor de mi alma De la verdad lucho en pro Amén Vamos a seguir cantando Puestos de pie El mundo perdido en pecado se vio Jesús es la luz del mundo Más en las tinieblas la gloria brilló Jesús es la luz del mundo Ven a la luz no debes perder Gozo perfecto al amanecer Yo ciego fui y más ya puedo ver Jesús es la luz del mundo La noche se cambia en día con Él Jesús es la luz del mundo Ya andamos en luz tras un guía tan fiel Jesús es la luz del mundo Jesús es la luz del mundo Ven a la luz no debes perder Gozo perfecto al amanecer Yo ciego fui y más ya puedo ver Jesús es la luz del mundo Oh ciegos y presos del obre o error Jesús es la luz del mundo Él manda al alabaros y ver su fulgor Jesús es la luz del mundo Ven a la luz no debes perder Gozo perfecto al amanecer Yo ciego fui y más ya puedo ver Jesús es la luz del mundo Ni soles ni lunas el cielo tendrá Jesús es la luz del mundo La luz de su rostro iluminará Jesús es la luz del mundo Ven a la luz no debes perder Gozo perfecto al amanecer Yo ciego fui y más ya puedo ver Jesús es la luz del mundo Amén Feliz es el día en que escogí Servirte mi Señor y Dios Preciso es que mi gozo en ti La muestre hoy por la obra Y vos soy feliz Vamos a cantar Feliz es el día en que escogí Servirte mi Señor y Dios Preciso es que mi gozo en ti Lo muestre hoy por obra y voz Soy feliz, soy feliz Y en su favor me gozaré En libertad y luz me vi Cuando triunfó en mí la fe Y el raudal carmesí Salud de mi alma enferma fue Pasó mi gran deber cumplí De Cristo soy y mío es Él Me atrajo y un placer seguí Su voz conoce todo fiel Soy feliz, soy feliz Y en su favor me gozaré En libertad y luz me vi Cuando triunfó en mí la fe Y el raudal carmesí Salud de mi alma enferma fue Reposa débil corazón A tus contiendas pon ya fin A yemas noble posesión Y parte en superior festín Soy feliz, soy feliz Soy feliz, soy feliz Y en su favor me gozaré En libertad y luz me vi Cuando triunfó en mí la fe Y el raudal carmesí Salud de mi alma enferma fue Escucho llantos de dolor De niños el clamor Que hacen llorar guerras mil Contempló por doquier Y veo que la humanidad No ama el vivir Gente sin la plenitud Del gozo del Señor Yo iré Yo iré Yo iré De la tierra hasta el fin Llevaré Tu verdad De la tierra hasta el fin Que tu amor Y tu paz Gracias a la humanidad Yo iré Yo iré De la tierra hasta el fin Veo La desesperación Del mundo En derredor Gente que al amar De Dios No gozan No gozan en su ser Hoy sé Que debo ministrar A todos Por doquier Y gozoso Compartir La gracia del Señor Yo iré Yo iré De la tierra hasta el fin Llevaré Tu verdad De la tierra hasta el fin Que tu amor Y tu paz Les a la humanidad Yo iré De la tierra hasta el fin Estamos despedidos Dos Depedidos De la tierra hasta el fin De la tierra al fin Llevaré